En esta página encontrarás una colección de mini cursos especializados sobre ventas y marketing inmobiliario en formato de informes. Son informes de fácil comprensión y llenos de estrategias, técnicas, procedimientos y trucos de ventas específicos para los agentes inmobiliarios. Cada uno de estos informes te ayudarán a evitar muchos errores a la hora de invertir tu presupuesto online, tanto para captar clientes como para captar propiedades, y asimismo evitar los errores más comunes que cometen los agentes inmobiliarios a la hora de la negociación y la venta de sus inmuebles. La información que contienen estos informes es totalmente nueva y no la encontrarás en ningún curso inmobiliario presencial. Tendrás acceso a información de calidad y actualizada que te ayudará a captar más clientes, a captar mejores clientes, a organizar mejor tu trabajo, a ganar más comisiones, a captar mejores propiedades en tu zona y a disfrutar de tu trabajo cerrando ventas todos los meses. La principal preocupación de los agentes inmobiliarios es crear y mantener un flujo de solicitudes de información mensual de potenciales clientes para poder convertir un porcentaje de ellos en ventas seguras cada mes. Estos informes te muestran cómo conseguir ese flujo de solicitudes de información cualificado de personas interesadas en comprar, en vender, alquilar o invertir en cualquier tipo de inmuebles en tu zona. ¿Te gustaría doblar tus ingresos en 3 meses? Por supuesto que sí. Bien, pues estos informes te mostrarán el camino más corto y seguro para conseguirlo. Invierte unos minutos en comprobar el contenido de estos informes y elija aquel que más se adapte a las necesidades que tienes en estos momentos. Cada uno de estos informes te mostrará lo que está funcionando ahora mismo en el sector inmobiliario para llegar a los clientes con el perfil que buscas, cómo ahorrar presupuesto en tus campañas de promoción y cómo evitar errores de captación y de negociación.